Y si esta sola pudiera, pudiera abandonar, como duele el beso de tu asesor. Algún día me regaló, porque todo está en oscuro, cuando no te tengo, cuando no te tengas. Y cada vez que te empiezo en mi mente, en mi mente me pierdo, y aunque todo abrirá lo intenté, yo no te lo mejor. Y como duele el beso de tu asesor. 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 ¿Y cómo duerme el peso de sucesos? 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 Y lo peor de todo es que su sufrido La firme motiva a tomar su amor Y lo peor de todo es que ya no sé Y lo peor de todo es que ya no sé Con la ceniza y todo recuerda que no te ocurrí ¡Gracias!